Muy buenas camaradas del páramo, espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Como muchos ya se habrán dado cuenta, el evento de Halloween finalmente ha llegado. Así que en este video estaremos hablando brevemente sobre los grandes cambios que trae el especial de este año. Para empezar, ya no tenemos el portal a la dimensión sombra, tampoco acceso a la taberna del demonio en esto, en donde podíamos seleccionar las misiones que quisiéramos hacer. Ahora pasaremos a colaborar con la muerte y con otros NPCs que encontraremos en misiones diarias. Estas tareas están divididas en 4 categorías y con 3 tipos de dificultad, pero de esto ya lo hablaremos en otro video. Para poder participar en este evento vas a necesitar ser el nivel 25. Se han agregado nuevos tipos de enemigos, nuevos efectos en combate y también algunas descripciones de efectos provocados por armas. Un pequeño paréntesis, quiero comentarles que desde ya y por tiempo ilimitado podrán hacerse sus trajes de fantasmas y también las calabazas de Halloween. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el botón de la calabaza que está en la parte superior izquierda, podremos acceder a la interfaz donde estará la muerte. Aquí encontrará los contratos, la tienda y una pestaña para mejorar el disfraz del demonio. Para desbloquear todo esto, vas a necesitar acabar con el demonio Baltazar. Las monedas doradas serán utilizadas para comprar contratos, mientras que las almas servirán para mejorar la armadura. Tanto monedas como almas pueden ser utilizadas para comprar objetos en el ataúd del ladrón. Un dato curioso es que las características de todos los artefactos del evento se verán afectados por el nivel de demonio que tengas, así que ponte las pilas para mejorarlo. ¡Gracias! 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 En el ataúd del ladrón podrás encontrar un conjunto de objetos muy interesantes a la venta. Sin embargo, el porcentaje es... ¡Una locura! Se desconoce si está aumentando a medida que vayas avanzando en la historia, pero ojalá que así sea. ¡Gracias! 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 Y por fin la dieron su merecido buff a la mascota de Calabacita, hola! Ahora cuenta con fases de crecimiento al nivel 30 y 60. Tiene más alcance de movimiento, disparo y también de enredar. Su habilidad de sacar monstruos de la sombra también ha regresado. Las recetas de comida fueron modificadas y se ha añadido una nueva, la sopa de calabaza, la cual tiene una bonificación de fabricación de objetos en 300%. Y eso vendrá siendo todo el momento, chicos. La dificultad del evento irá aumentando gradualmente a medida que vayas avanzando en la historia. Esto también irá desbloqueando nuevos objetos muy útiles e interesantes. Todo esto lo estaremos abordando en futuros videos. ¿Qué te ha parecido todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!